hola que tal amigos sean bienvenidos ustedes a un nuevo vídeo acá estamos con mi gran amigo el huichín alias el guapo alias el huichín alias el todín bueno entonces el día de hoy que vamos a hacer huichín contanos cuál fue tu gran idea y se vaya a chigar más adelante o sea yo siempre he dicho eso porque no está llorando por alguien más si fuera mi mamá mi papá mi hermano ahí sí mira con gusto si la verdad pues dejate que mucho es alegría huichín pues ya me estoy poniendo alegre porque me está sacando la risa el guapo a mi huevo pero yo digo que me estás diciendo eso por eso me estoy poniendo alegre que no tiene que ser uno así como en medio es caso que tal vez por la mamá o sí sí tiene que estar triste pero por una mujer hay bastantes mujeres también hay así como hay de hombres hay de mujeres entonces yo va a estar este lo pensé más que todo de ir a regalarle su manojo de leña y se lo quiero ir a dejar ahorita porque yo me cuenta una vez que no tenía si pues sí y eso le va a servir de bastante pues un manojo quiera que no con un leño que a uno le regalen un leño ya es algo pero como yo me con un leño que me regalen con ese leño le ñaceo pues sí la verdad la verdad eso pensé y le voy a regalar su manojo de leña porque esa vez estaba diciendo y me dijo que ella no tenía leña en su casa y para eso mejor ahorita mejor le voy a regalar sí porque la leña sirve para cocer maíz para cocinar cualquier cosa o una azucarita asada de las carnitas que le gustan a chamoy sí bueno entonces la verdad mi amigo de su leña de huicho que le mandaron a comprar va o sea él decidió regalarle como un manojo grande como así va a doña Aida porque como bien dijo huicho vimos ese día a doña Aida que no tenía leña le preguntamos a usted doña Aida no tiene leña pues no o pues huicho dijo mejor le voy a regalar y acá estamos verdad le vamos a ayudar a huichina a cargarlo a llevarlo y vamos a ayudar a huichina a cargarlo esta leña está bien seca muchachos ay dios ya como dijo ya coce el maíz y ya coce el frijolito y ya y si ya como decimos vamos a hacer de braza para asar la carnita yo yo con este ciclo he jalado leña yo guapo ay dios entonces te hilato entonces para como se llama guapo y yo todavía jalo también vos no me extraña daña porque como decimos la palma le cambiaste la parrilla ya estamos todo eso ah no vos imagínate que todavía la parrilla que me que que traía la bicicleta pues ajá esa es la que todavía tiene pues si porque mi abuelo me dijo que esta parrilla dura más ajá ajá y la verdad si va vos eso es todo terreno es 4x4 huicho dijo que vos lo agarres y nosotros lo adivinamos porque así ponerlo recto así la leña se va recto si no igual que nuestra vida está cruzada es puro cocinio ajá y no si es para o no saca la regla bastante aquí el chamoy es mero alegre no para que estas alegre no el es enojón no esta en braza no esta en braza ajá ahí está bien que no me caiga todo guapo ajá esto es tiblin si no es tiblin en media carretera chas pum se cae guapo que vas a hacer vos ay dios mio dios me guardes vos te hacía guapo cuanto ay ahí nada oye porque si no lo que pasa es que es chulo llevar bastante pero la cosa es que no se caja el pesor de uno no me da mal de cero el pesor de uno va y el pesor de la leña ah es que como como dijo hay que tener bajo nunca este espérate voy a meter otro ahí ajá es igual espérame ay voy a meter otro ok espérame o si no es que le porque me voy a meter abajo ajá eso guapo ahí va 12 tareas en el que en el bicicleta cuando tenia 10 años en un viaje un viaje a la cara pero carro carro si es que en bicicleta ya callate guapo capaz que te calles cada rato cada rato y nunca que llegaste aquí esta mi coche mi carro este es mi camión este es mi camión ah acabado como dijo es mi camión porque este es el que con este es el que jalo leña yo ahí gracias a Dios que me la regalaron tengo como ya no es como andar carreando así en el hombro porque en el hombro cuesta bastante si pero vamos a esperar que los fotógrafos terminen de amarrar bueno pues entonces ya se montó ahí una foto guapo espérame hola guapo vámonos ahí te ves la maricela no ven ya te vas guapo ya pues si ajá vamos repúdeme vaya pues ahí va guapo dale guapo cuidado guapo cuidado porque por aquí me da miedo dale ve le da miedo ahí me empujan allá porque allá es su vida allá cuidado 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 qué eso no tiene freno dale guapo déjate ay dios mi camión callate ay ahí está el guapo bueno entonces allá nos vamos a ver con doña Aida guapo guapo ahorita te vas a alcanzar ya va guapo que no se caiga este ove bueno allá viene guichín nosotros estamos acá esperando a guichín ahí vamos a esperar un poquito tu ca yo no se caiga este ove el guapo que no se caiga este ove mucho peso a la leña que puchica mucho peso a la leña que puchica guapo que jodido mucho peso a la leña mucho peso a la leña fija El chico me hizo el chico Lo que pasa es que el guapo venía manejando y como que no tenía aire Estaba cesando venía allá Ay Dios Vamos pues Yo estoy cansado muchachos Estamos detrayendo Vamos a ver si vamos a encontrar a doña Aida ¡Buenas! ¡Buenas! No hay nadie ¿Qué tal doña Aida? ¿Qué tal doña Aida? ¿Cómo estamos? Doña Aida va Usted casi no se encuentra Ah sí Hace rato me fui a vacunar ¿A vacunar? ¿Estaba mala o qué? ¿La primera o la segunda? La primera ¿Y ustedes ya? Ya más o menos Yo sí me vacuné Tenía una gran calentura No sé que no aguantaba Pero es... ¿Vas a estar preguntando a vacunar? Ya fíjense que acá le traemos una sorpresa ¿Cuál de todos? Jajaja A ver decir De parte del canal No de parte de Wiching No de parte de Wiching es... ¿Dónde quieres que se lo llevemos? El día de hoy le trajimos un viaje de leña Un manojo Sí, lo que pasa que... Que como... La verdad vamos este... Como... Yo miré ese día que... ¿Qué dejamos aquí? Que no... Que le hacía falta Que le hacía falta a su leña Entonces... Yo... ¿Aquí? Me dio esa dicha vamos de... De traérsela va Ajá Yo hasta hoy que se la traje... Sí, como... Como bien vimos ese día va doña... Doña Ayda le digo yo... Este... Que usted dijo que no tenía leña y todo Y pues... Wiching vio eso y pues decidió regalarle un suma nojo Ni siquiera algo va usted Sí Se ayuda en algo y pues... Por eso venimos nosotros va Esto de parte de... De Wiching Del suscriptor Wiching Del suscriptor Wiching Ajá Mira que era un regalo Sí Un regalo Mira es para todo Se cayó ahí Cuidado ya se me quiere Que lo traje Agarrala Que se va a volver a caer Cuidado Mis cuadros Wiching Cuidado Cuidado mis cuadros Yo me los cuido Yo me cuido mis cuadros Wiching Porque... Si no... Viene Ahí estamos Ve Miren que gran... Que gran leño Este yo lo rejeba guapo Eh Quidado Yo digo... Pero ella... Ella decida donde ponerle ¡Ayda! Ahí dijo pegado Ajá La Marisela agarra la cicla Pero con fuerza Sí Fuerza de otro Ve El otro tiene fuerza Ahí Va a ponerle los pases A ver Hagamos las pases Ajá Por esto Eso como duele Este de lagarto Es buena leña Más Ustedes Aida Que opinan Sobre lo que ha hecho Wiching Ahorita Es un gesto muy amable de él Porque la verdad Yo he visto pasar a Wiching aquí Va cansada Ya Ya Es para que vean los escritores Que no es una broma Que Wiching jala leña En su Motocicleta Ajá 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 Sí, gracias Se lo agradezco bastante Bueno Sí Cuesta ir a conseguir Y eso es buena leña Como dice Chamoy Es cierto A los rizuales Ajá 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 Yo trajo el stand Ajá Yo cabal así cuando pasó el stand Ajá Dice que él Dice que como estaba chiquita Dice que su mamá lo tenía en un carastillo Dice que todo el agua llega Será del panda Ajá Ajá ¿Han visto la película del panda Que así lo encontraron? Ajá En una canastilla Ajá Bueno le estoy diciendo Y luego Marisela Marisela Ajá 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 Se ríe doña Ajá No Solo nos gusta molestar Lo que pasa Doña Aida Dice que Díjese que Esto es una Una muestra de cariño Va Que Wicho Pensó en usted Y dijo Bueno yo voy a Yo le quiero dar un poquito de leña A doña Aida Ya es el poco tiempo que Que La conozco Dijo Y todo eso Entonces este Entonces nosotros Nosotros como siempre Somos cómplices De las cosas Como los amigos Cómplices Cómplices Al rescate No porque cuando se cayó Cuando se cayó Con la leña No me golpeé, mira qué me dice, mira, mamá. Ay, no, miren cómo está chaval. Miren, me rompieron pantalones. Ah, vos, Guchín. A Chamoy se le rompieron los zapatos. Los zapatos. Guchín, mira, ahora zapatos nuevos para Chamoy. No, para que me guste. Cuando vendan la tarea, dice... No, pues sí, entonces, espero que le haya gustado, doña Aida, su leñita. Gracias. Yo sé que no es una gran cosa, pero algo es algo de Guchín, verdad. Ya se iba a usted, pongamos en las mañanas, pues uno no tiene leña, no tiene patologías, ¿qué hace uno? Sí. Entonces... Pero porque a su mujer le cuesta hacerle su leña y... Sí. Cuando viene tarde y todo eso, le cuesta conseguir leña también. Sí. Y para comer está caro. Está caro usted. Algunos lo ven una cosa significante. Ah, pero... Es una gran bendición. Es una gran bendición, pues porque imagínese ahorita un manojo de leña... Bueno, este... Ahorita que subieron las cosas. Ya subieron. Sí, es cierto. Pongamos que ahorita la tarea de leña está a $2.50. Y un manojo yo cuando acarreaba, pues... A $25 lo daba cuando lo traía... Hay unas partes en $250 o $300 le dan. Ajá. Hay partes... Mira la leña de esto, miren esta de lagarta. Yo digo que dependiendo de la clase de leña. Sí. 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 Porque realmente este... Tu hermano me dijo que allá como a $2.75 creo que me dijo que lo daba. A ver. Un día que fui a Rafael en allá de él. Así me dijo. Y... Y yo a $2.50 lo doy. Mmm. Sí. Bueno, muchos de ustedes saben que Huichín tiene un gran corazón, va. Sí. Un gran corazón. No, pues también felicitamos a Huichín por ese gran corazón que tiene. Felicidades. Ajá, porque o sea, no cualquiera hace eso. Ah, voy a regalar un manujolín aquí al vecino o algo así, ¿no? Sí, realmente sí. Y hasta aquí? Y hasta aquí... Y venía el patojo, miren. Miren pobrecito, miren Aida, los patojos vienen todos rojitos. Miren, miren a Marisela, miren a Huichín. Todos rojitos andan ahí. Sí. Sí, doña Aida. Sí, se lo agradezco bastante. Gracias, gracias. Bueno, entonces, amigos, gracias por vernos y la verdad que estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder venir a dejar esta doña Aida y gracias por vernos y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.